No me jodas que va a salir por ahí Ay que nos tenemos que ir de casa Ay Dios mío, mírala No podía haber salido por otro lado Me cago en la puñeta No, pero esto a lo mejor es un suspiro El gordo va por otro lado Madre mía Mira como lo estás viendo, te ibas a ir sin verlo Adiós carajo, ya verás ahora que nos botan de casa Ahora sí que nos botan de casa Aquí lo tenemos en primera plana Acaba de erupcionar Aquí está Aquí lo tenemos ya chicos, se acabó Acaba de erupcionar Mierda Hostia Chicas acaba de entrar en erupción No me lo puedo creer Llama a Claudia Mierda, grímelo todo Lo están viendo Lo están viendo Tenemos imagen en directo Acaba de producirse la erupción volcánica En la isla de La Palma Es un momento en directo Que captaba nuestra cámara Se lo habíamos comunicado Se ha producido en esa zona La audiencia Laura La audiencia La audiencia Es un momento en que no es ser Como no hay Cause não 간 surgra A WOW Gracias por ver el video 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 Creo que esta casa de aquí debajo no va a existir Se presupone que viene a 5 metros por hora Vamos a ver Aquí ven la velocidad Espectacular Cuidado el cable que está la riostra quemando ya Vamos a ver el video Vamos a ver el video Mi madre La palma ahora mismo Mira esas dos casas ya van a perder Eso ahí era lava Se pasó la carretera ya Como ven ahí Eso es lava ya Se pasó la carretera Va bajando abajo Se va a comer las casas esas ahí Pinta feo y todas esas casas que hay por ahí debajo Toda esa zona Eso ahí se lo va a comer seguro Y ahí está pues el punto cláter ahí Y allí detrás Donde está saliendo ese segundo humo Parece ser Otro punto secundario Otro cláter que hay Otro punto secundario ¿Qué espectáculo? Y esto es lo que... Dios, qué guapo, la corada mamá tío. Está avanzando prácticamente a metro por segundo. Bueno, metro por segundo a lo mejor no tanto, pero medio metro... Cuidado, se va con el tendido, ¿vale? Estamos retirándonos ya. Desgraciadamente esta ya se la comió. Y ahora se va a comer... ...la otra. A ver si queda algo y le podemos salvar algo, se lo dudo. La policía ya hay. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que es del orden! ¿Por qué me voy a callar? ¿Qué? ¿Que estoy haciendo vídeo? ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Mira si estoy temblando! ¡Llállate ya, por Dios! ¡Llállate tú, fijo! ¡Llállate la cabeza aquí! ¡Hostia! ¡Pues salen también un poquito de vídeo de allí! ¡Ahí se ve más el cambio de vídeo! ¡Pues salen un poquito de vídeo de allí! ¡Ahí se ve más el cambio de vídeo! Gracias por ver el video. Mira, mira, mira como se está rompiendo, visto. Mira, mira como se está rompiendo. Ya va a quedar ya mismo, eh. Ahí va, ahí va. Ahí va, eh. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Yo también. ¡Wow! ¡Qué pena, tío! ¡Wow! Toda la vida trabajando para esto. Increíble. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos!